Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el stand de Zoom, en Anaheim, en el NAMM otra vez. Lo primero que os quiero enseñar son los nuevos H1 de Zoom, los H1N, H1 Next, la nueva versión del grabador ya conocido H1. Bueno, pues aquí lo veis, un diseño renovado, misma estructura de micrófonos, estéreo, XI, con el altavoz, conexión USB para usarlo también como interfaz, con limitador, ¿de acuerdo? Y también con control de ganancia, ¿de acuerdo? Pues este sería el nuevo H1 Next, la evolución de las grabadoras continua. Y aquí lo que tenemos es el nuevo F1, F1 de Zoom, que continuando también con la saga de los grabadores de campo, los F4 y F8 que ya tenía Zoom, pues ahora han sacado el F1, un grabador perfecto para las cámaras digitales, las DSLR, ¿de acuerdo? Para montar encima. Los F1 vienen en dos formatos. Lo podemos tener con micrófono de cañón, con un shotgun, ¿de acuerdo? O viene suministrado también con un lavalier. Dos opciones para las distintas aplicaciones que podamos necesitar, ¿vale? El F1, el nuevo grabador de campo para completar los F4 y los F8, que los tenemos ahí. Y por último tenemos aquí la L12 LiveTrack, la mesa digital que ha lanzado Zoom recientemente. Una mesa de 12 canales multiuso para muchas aplicaciones distintas, para directo, para estudio, ideal para grupos, para locales de ensayo, ¿de acuerdo? Mesa de 12 canales. Una cosa muy interesante que tiene son cinco salidas de monitores distintas, ¿vale? Para que cada uno de los músicos pueda recibir sus mezclas distintas y cada uno se ajuste el sonido como él quiera. Y una cosa muy interesante también es que la mesa ya incorpora, ¿vale? Un grabador, ¿de acuerdo? Para que todo lo que hacemos en la mesa, todo lo que grabamos y tal, todo lo que entra en la mesa ya lo podamos grabar, ¿de acuerdo? Y después, pues, editarlo, pasarlo al ordenador, lo que sea, ¿de acuerdo? Con efectos digitales también, bueno, muchas opciones. Una mesa muy completa y a un precio muy interesante, ¿de acuerdo? Pues nada más desde el stand de Zoom, que disfrutéis.